Pienso que en la búsqueda de nuestro plan de juego seguimos adoleciendo de recuperación de balón. Si queremos jugar con el balón tenemos que recuperarlo. Trataremos de lavarnos el rostro este sábado y ojalá que podamos darnos esa alegría que tanto estamos buscando que es una victoria. Necesitamos una mayor concentración durante los 90 minutos y entender que el balón en el fútbol lo resuelve todo. Hemos buscado encontrar fórmulas de ataque que nos permitan descansar atacando que también se puede dar. Yo sigo haciendo lo mío, sigo entrenando al igual que mis compañeros, en cualquier momento me va a tocar y uno tiene que estar preparado. Toda la información que hemos recogido en este proceso de construcción nos lleve a unos paisajes mejores. Que el equipo necesita de todo, obviamente que estoy al 100% y ojalá que me pueda tocar.